Bueno, es una obra que escribí en homenaje a la gran Tita Merelo. Es una fantasía sobre cómo pudieron haber sido los últimos segundos en su vida. Es un poema musical teatral que está vertebrado con textos propios, con textos de la propia Tita y con 16 de sus tangos más emblemáticos. De la vida de Tita Merelo, ¿qué aspectos son los que más rescatás? Bueno, es un personaje, una persona y un personaje que a mí me permitía hablar de temas que para mí son muy sensibles y muy profundos, como el desamparo, la niñez desvalida, el rescate por el arte, o sea, cómo alguien a través del arte puede construirse una vida digna y puede también ofrecer tanto a los demás. También puedo hablar de la proscripción política, de la discriminación, del alto impuesto que a veces tenemos que pagar las mujeres, más una mujer como Tita Merelo que vivió realmente en una época muy, muy machista, ¿no? Y fue una mujer de vanguardia y, bueno, la verdad que me parece que merecía que se la rescatara del olvido y se la rescatara también de las habladurías, en el sentido de que no digo que las cosas que se dijeron de ella no sean ciertas, pero me parecía mucho más valioso e importante darle el lugar que realmente tenía como artista que tiene, como artista, o sea, como actriz, como mujer de vanguardia en nuestra cultura, por su compromiso social, por su compromiso con el género femenino, con la salud de las mujeres, incluso con los niños y con los ancianos. Ella es una mujer que colaboró muchísimo toda su vida con la Casa del Teatro y con el Hospital de Niños. Era una mujer que pudiendo haber vivido en la opulencia no lo hizo. Entonces me parece que, y además fue una actriz como pocas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.